La Policía Nacional mostró las capacidades y destrezas de sus miembros durante los ensayos para el acto de recibimiento de los jefes de policía de América Latina que van a participar en la quinta cumbre Ameripol a celebrarse en el país los días 28 y 29 de este mes. Henry Sagramonte con el reporte. ¡Tengo un rey! ¡No me sigan! ¡No me sigan! ¡Tengo un rey! ¡No me sigan! No se trata de una película. Las imágenes son parte de los ensayos que realizan agentes de la Policía Nacional para el acto de recibimiento a los jefes de policías que visitarán al país en ocasión de celebrarse la quinta cumbre de policías de América. A las cinco de la tarde se firmará un acto de entendimiento sobre políticas que se van a ejecutar para combatir el crimen transnacional que es el tema que se va a conocer en esta quinta cumbre de Ameripol. Durante los ensayos fueron simulados secuestros operativos antidrogas y otros ejercicios de rescate además de exhibiciones de vehículos y otras herramientas con las que cuenta la uniformada. Donde se vamos a realizar, a demostrarle las destrezas con que contamos, tanto una parafernalia tecnológica y las destrezas a nivel táctico que contamos para combatir la criminalidad. Además de un pase de revista en honor a esta quinta cumbre Ameripol. Los ensayos llamaron la atención de muchos curiosos quienes escucharon los disparos de balas de salva y se presentaron a ver los ejercicios. Previo a los ensayos, el jefe de la institución encabezó una misa en honor a la unión de las familias de los policías. Los domingos se hacen misas aquí en la capilla del Palacio Policial, pero la de hoy era especial con el tema de la familia. Y aparte de las familias tradicionales, convencionales que hay en las sociedades, la Policía Nacional es una institución compuesta por casi 33 mil hombres y mujeres y somos una gran familia. Y en consecuencia quisimos hacer en general de hoy una misa especial, como ustedes pudieron observar. Al encuentro internacional han confirmado su asistencia. 15 jefes y jefas de cuerpos policiales, 7 observadores de países invitados. En Crisagramonte, CDN.